Bueno chicas, para el primer maquillaje vamos a estar jugando con este trío de vogue en el tono expreso, miren chicas, espero que les guste estos tres looks, los cuales son inspirados en cláumelo cotón, les voy a dejar su línea aquí abajito. Voy a empezar con este café super claro, va a ser mi tono de transición, miren chicas, estoy tomando esta vez una brocha super suelta, mucho más suelta que la de difuminar, vamos a aplicar este tono café para darle profundidad a nuestros ojitos, miren, vamos a ponerlo acá y lo vamos a ir subiendo suavemente, que quede como delineado de gato en tono café, miren. Este tono expreso es un trío que wow, pigmenta una locura, la verdad me gustó muchísimo esta sombrita, vamos a jugar con este que es el iluminador cremoso de vogue, tono marfil, voy a estar limpiando mi cuenca móvil, solo hasta la mitad, miren chicas, en una lengua de gato super precisa, miren, así, suavecito. Bueno chicas, para el primer maquillaje vamos a estar jugando con este trío de vogue en el tono expreso, miren chicas, espero que les guste estos tres looks, los cuales son inspirados en cláumelo cotón, les voy a dejar su línea aquí abajito. Voy a empezar con este café super claro, va a ser mi tono de transición, miren chicas, estoy tomando esta vez una brocha super suelta, mucho más suelta que la de iluminar. Vamos a aplicar este tono café para darle profundidad a nuestros ojitos, miren, vamos a ponerlo acá y lo vamos a ir subiendo suavemente, que quede como delineado de gato en tono café, miren. Este tono de espresso es un trío que guau, pigmenta una locura, la verdad me gustó muchísimo esta sombrita. Vamos a jugar con este que es el iluminador cremoso de vogue, tono marfil, voy a estar limpiando mi cuenca móvil, solo hasta la mitad, miren chicas, en una lengua de gato super precisa, miren. El tono vino chip, un morado que me encanta y lo uso a diario con un maquillaje así, espero que les guste. La inspiración es gracias a Claume Locotón, bye chicas y chicos, lo quiero, besos, abrazos. Hola chicas y chicos, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra y hoy te voy a compartir el segundo maquillaje con la sombrita trío de la marca de vogue en el tono espresso, espero que les guste, miren. Ahora vamos a estar iniciando con este que es un corretor de la marca de vogue, es un corretor en barra, yo lo utilizo en el tono natural ya que lo voy a estar usando como primer. Miren, vamos a estar utilizando los deditos, vamos a utilizar el dedo que menos fuerza tiene porque no nos queremos apurrear el párpado, listo. Miren chicas, suavecito. Vamos a estar empezando con la sombrita trío, tono espresso, esta sombra me ha encantado, wow, la pigmentación está genial, voy a iniciar con este café clarito, que se ve como un gris ratoncito, algo así. Lo voy a estar aplicando en toda la almendra de mi ojo, desde el lagrimal hacia atrás, ya que no vamos a utilizar más colores que este color grisecito. Miren chicas, lo aplican con una brocha suavecita y popochita. Así la estoy usando yo. Ahora vamos a jugar con el delineado, ustedes saben que a Paula Guerra le encanta y voy a estar tomando este labial líquido, colorísimo, labial líquido mate en el tono trufa para hacer el delineado el día de hoy. Miren chicas, y el lume quede como un look de domingo, de relax. Así. Bueno, ahora vamos a pasar a la sombrita otra vez. Voy a estar tomando aquí este color que está como brillantico. Este trío está genial, chicas. Miren, voy a estar utilizando este color acá para iluminar el huesito de mi ceja. Miren. Me gusta mucho porque tiene como unos reflejos muy bonitos. Ahora le voy a dar vida a mis pestañas con esta máscara de pestañas de la marca de Boggy Cosméticos Waterpump Máscara con Aceite de Jojoa. Así que me voy a dar dos capitas. Como pueden ver, el cepillo no es focochito como estoy acostumbrada, pero la verdad me sorprendió. Me dejó mis pestañas muy bonitas, largas, bonitas. Bueno, ahora vamos a pasar al rostro. Para el rostro voy a utilizar esta, que es base, efecto total 6. Yo la utilizo en el tono trigo. La voy a estar aplicando por acá en mi brochita ovalada o cuchara, como le digo yo. Miren, chicas, saben que no uso muchísima base, solo a toquecitos. Miren. Ya que este es un look para un sábado o un domingo. Más fácil para un domingo, para estar de relax en la casa, salir por ahí con los niños y ya estamos maquilladas. Miren. Ahora vamos a pasar a sellar la base con este polvo de máxima cobertura. Es de la marca de Boggy en el tono Baker. Miren, chicas, como pueden ver, este video es solo con la marca de Boggy Cosméticos. Y recuerden que la inspiración de estos maquillajes es Cláumelo Cotón. El canal se los dejo aquí abajito en la cajita de información. Miren. Así, de lado a lado. Ahora vamos a pasar a tomar este rubor. Está muy hermoso, suavecito, es en el tono pétalo. Está suave. Chicas, me gustó mucho este rubor para el día a día. Está genial. Miren. Como pueden ver, su fimentación no es así, uh, sino suavecita. Ahora voy a iluminar mi rostro. Saben que me gusta hacerlo muchísimo con esta sombrita de la marca de Boggy en el tono algodón. Miren ese brillo, chicas, por Dios. Miren eso. Me encanta. A mí ya no me puede faltar el iluminador, el gloss. Ahora para mis labios vamos a estar usando esta tinta, es de la marca de Boggy, en el tono intriga. Quiero mis labios así, new, así que este café quedó excelente para terminar el maquillaje. Miren, chicas. Si no gustan de este café, pueden utilizar uno brillito, uno hasta de fresita, clarito. No hay problema, niñas, con eso. Miren, la pigmentación es genial. Así queda el look del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que este es el look número 2, recreado con la sombrita Trio, tono expreso de la marca de Boggy Cosméticos. Hola, chicas y chicos. El día de hoy les comparto el maquillaje número 3 con la sombrita Trio en el tono expreso de la marca de Boggy Cosméticos. Espero que les guste. Vamos a estar iniciando el maquillaje del día de hoy con este iluminador cremoso en el tono marfil. Sí, chicas, lo voy a estar utilizando como primer. Bueno, con el maquillaje hay que jugar, no nos podemos embalar. Así que este iluminador lo voy a estar esparciendo muy bien por toda mi cuenca móvil. Y suavecito, sin afán, si no les gustan los dedos, una brocha. Voy a empezar con el Trio, con este color cafecito, un gris clarito. Y lo voy a estar tomando como tono de transición. Lo voy a estar aplicando en la parte de arriba de mi cuenca móvil, desde el lagrimal hacia atrás. Miren, chicas. Como pueden ver, una brochita popochita. Voy a tomar este color que va a ser el B. Le va a dar luz, le va a dar vida al maquillaje. Este tono café. Miren, chicas. Este café lo voy a estar aplicando en toda la almendra de mi ojo. Miren, chicas. Lo voy a ir cogiendo suavecito. Porque quiero darle la tonalidad que yo quiero. No que me quede oscuro de sopetor. No, nada de eso. Así que como pueden ver, lo estoy aplicando suavecito. Ahora voy a delinear mis ojos con este hermoso delineador de la marca de Vogue Cosméticos. Miren, tiene un pincel, chicas, súper delgado. Así que si a ti te gusta, te súper recomiendo este delineador de la marca de Vogue. Ya que su pincel es wow, súper delgado. Y me dejó hacer muy bien el delineado que yo quería. Como ustedes saben, a mí me gusta trazar y después rellenar. Miren. Vamos a pasar nuevamente a la sombrita trío. Voy a tomar el tono café. Miren. Y lo voy a estar aplicando abajo en las pestañitas más chiquiticas. Miren, aquí abajo. Para darle más profundidad a nuestros ojitos. Y como este maquillaje es para la noche, apenas es. Si no te gusta café, puedes utilizar lápiz negro. Pero como la idea es utilizar toda la sombrita, todo el trío. Voy a tomar la parte de acá, que es para iluminar el huesito de la ceja. Ya saben que esta es la única que trae como brillitos de este trío, que se llama Espresso. Vamos a darle vida a nuestras pestañas con esta máscara de pestañas Efectos de Muñeca. Es de la marca de Vogue Cosméticos. Esta es una de esas favoritas que no saco ni de la cosmetiquera, ni de mi vida. Me gusta muchísimo. Recuerden que me doy dos capas. Si ustedes usan pestañas postizas, la usan, chicas. Saben que a mí no me gusta. Así que bueno. Ahí vamos aplicando la máscara de pestañas. Ahora vamos a pasar al rostro. Y para el rostro voy a estar utilizando este polvo de máxima cobertura. Filtro solar. Este lo utilizo en el tono Baker también. Lo vamos a estar aplicando con esta brocha popochita. Súper popocha. Miren, a toquecitos. Ahora vamos a darle color a nuestras mejillas con este rubor. El cual trae filtro solar. Es en el tono tulipán. Este sí tiene que ser suavecito porque pimienta muchísimo. Así que con su avena. Con su avena. Bueno, miren, ahora vamos a darle lo que más me gusta a mí en la vida. Echarme el iluminador. Voy a estar aplicándome esta que es la sombrita mágica de unicornio color manía. Esta es de Vogue en el tono perlas de oro. Recuerden, perlas de oro. Ahora mis labios los voy a poner rojos sensuales. Con este labial líquido de Vogue. Es en el tono artificio. Así queda como el toque sensual de este maquillaje para la noche. Unos labios rojos. Miren, chicas. Y qué más que no me tengo que preocupar por el labial. Así queda el look terminado. Espero les haya gustado esta propuesta de tres looks con esta sombrita. Recuerden que la inspiración es gracias a...